Majestad, permítame que le presente al mejor detective de todos los tiempos, Sherlock Holmes y el Dr. John Watson. Te quiero. ¿Watson? Menudo pibón. Es deslumbrante la persona. Sherlock Holmes, sus métodos son ingeniosos. Ahí está. Es un maestro del disfraz. ¿Qué le ha hecho a Sherlock? Pero Watson, te he vuelto a engañar. ¡Oh, asombroso! Y tiene una mente brillante. Ángulo de aproximación, compensar la curvatura del suelo, exterminar mosquito. ¡Fantástico, Holmes! ¡Abejas asesinas! ¡Guau, no tengas miedo! ¡Tengo un cazamoscas! Un asesinato en Buckingham Palace. Resuelva el caso en cuatro días o mataré a la reina. Firmado profesor James Moriarty. Vamos, Watson. Hay que detener a un asesino. Eres un lince, Sherlock. ¿Comenzamos la autopsia? Doctora Grace Hart. ¿Una mujer médico? ¡Imposible! Por suerte contamos con un médico de verdad. ¿Desea un poco de heroína? Me quedan dos días de vida. Resuelva el caso. Majestad, ¿le importa que nos hagamos una foto juntos? Watson. ¿Quién va a hacer la fotografía? Yo mismo. Es una especie de autofoto. ¡Oli! 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 Junto a la ventana, hay mucha mejor luz. ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Menuda leche! ¡Una mutua! Un sonido. Un sonido. UNA mu derecha.